La siembra de maíz transgénico a nivel comercial sería la extinción del maíz tradicional mexicano. Estamos por eso aquí, con la cultura, con la presencia y con la palabra, para decir no al maíz transgénico y viva el maíz mexicano, y sobre todo las comunidades originarias de este gran legado, como son las comunidades indígenas y todo el campesinado mexicano. Estoy aquí para defender el maíz mexicano, el maíz de toda América Latina, que ha sido por cientos de años y miles de años la alimentación de nuestros pueblos. No permitamos que una marca se apodere de los valores ancestrales de nuestro continente. Así que viva el maíz mexicano y a defenderlo. ¡Gracias! 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 El día de hoy, Greenpeace nos sumamos a la protesta campesina en contra del maíz transgénico. Exigimos a Peña Nieto la prohibición inmediata de las solicitudes de siembra de las empresas transnacionales. Por un maíz libre de transgénicos, Greenpeace.